Tan pronto llegaste Me fijé en cada detalle para conservar nuestra unión Y volví a caer en los brazos de la rendición Y hoy me levanto de acuerdo de cómo empezó Ya me lloré por miedo a tener que extrañarte Y supe después que odiaba no poder odiarte Mis llantos de sal decoran mi cama con sueños Y así sin querer te pienso y te siento Tan pronto te fuiste ya echaba de manos tu olor Me perdí entre tus recuerdos Y volví a caer en los brazos de la rendición Y hoy me levanto y me acuerdo de cómo empezó Amé y lloré por miedo a tener que extrañarte Y supe después que odiaba no poder odiarte Mis llantos de sal decoran mi cama con sueños Y así sin querer te pienso y te siento Hoy siento más de lo que puedo decir Y así sin querer que odiarte Y al viento lo siento y me llevo a ti Y a ti y a ti Amé y lloré por miedo a tener que extrañarte Y supe después que odiarte Y supe después que odiaba no poder odiarte Mis llantos de sal decoran mi cama con sueños Y así sin querer te pienso y te siento Amé y lloré por miedo a tener que extrañarte Me lloré por miedo a tener que extrañarte Y supe después que odiaba no poder odiarte Mis llantos de sal, decoran mi calma con sueños Y así sin querer, te pienso y te siento Y así sin querer, te pienso y te siento Gracias por ver el video